Es el agua Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a buscar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a buscar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido De tu corazón y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tierra que no borra ni el silencio Es el aire, es la vida cogiendo carrerillas, es el sabor de lo pequeño